No te pido perdón Sé bien que esa noche yo hice mal Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia No te pido perdón, pues tuve motivos Tú estabas tan lejos y yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esa noche amor mío no pude más Pero ahora yo sé que fue una torpeza Te quise y te quiero y aunque es tarde ya Yo me quise vengar y el daño está hecho Te pido que olvides, amor podrás Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Esa noche loca, me olvidé de tu boca Esa noche loca, me olvidé de tu boca Olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Esa noche loca, me olvidé de tu boca Oh, 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 oh Fue una noche loca Me equivoqué, perdóname si te fallé Esa noche loca, me perdí yo sola Quiero una oportunidad Fue una noche loca Te pido, volvamos a empezar Te pido, volvamos a empezar ¡Ya Jaira, la patruna! La noche loca, me olvidé de tu boca Te pido, volvamos a empezar Te pido, volvamos a empezar Me, a la patruna, me olvidé de tu boca